Y uno de nuestros amorosos que todo lo dice de corazón y cantando es Erick. Vamos a ver su cita. Ahora decidí traer a Lorena aquí a los masajes para relajarnos un poquito. Estoy parando todos los detalles, espero que todo salga muy bien. Pues se dio la ocasión, estaba como que bueno, más romántico y pues... Bueno, una cosa pues llevando a la otra y se dio. Nos hicimos ahí un besito. A ver, me sentía muy nervioso cuando estaba dándole el masaje, más porque pues tengo las manos muy frías y veía como que reaccionaba, brincaba. Me sentí muy bien, me gustaron los masajes de Erick. Pues después como que empezamos a relajarnos y todo fluyó. Muy bien, la verdad que me voy muy bien, me voy como más relajada de la espalda. Y Erick va a estar muy bien. O sea, iba todo muy bien. Que ve a gusto. Bueno, si ya hubo beso en la cita, lo tienen que hacer al estilo enamorándonos. ¡KissCop! Pues suponemos, suponemos entonces que va a haber otro. Otra cita, ¿no? Si ya hubo beso, se la pasaron tan bien, tan romántico. Sí, la verdad estuvo muy a gusto. Yo creo que la pasamos muy bien y no sé, digo, Lore, no sé qué opina. Lore, te veo un poquito penosa con esto del beso y demás, pero ¿sí quieres otra cita con Erick? Obvio. Lore es de pocas palabras, pero es concreta a lo que va. Pero sus ojos brillan. Otra cita. Otra cita. Otra cita, otra chiquita. ¡Bien! ¡Cita! Juan Carlos Acosta. Pues me gusta ver una pareja que comparte momentos con respeto, llenos de amor, de ternura y de mucho cuidado. No me gusta verlos como con las manos atrás y Erick adelante, porque eso como que lanza señales ahí medio extrañas, pero espero que todo vaya bien entre ustedes. Cintia. De su cita, ¿qué puedo decir? Qué rico, ¿no? Qué padre. Oye, qué rico la pasaron. Y lo que también, yo pensé que Eric iba a decir otra cosa porque lo veía con las manos así, como que digo, no, no voy a decir que no quiero otra cita. Pero lo que sí les agradezco son las ideas que dan para cada uno de nosotros. Para que después te damos tu cita bien. Muy bien, Cintia, muy bien. Pues bueno, después de inspirar a Cintia Rodríguez, vamos a unos muchachos a disfrutar de esta cita. Vénganse. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!